¿Cómo has visto el partido? Bueno, el partido sabíamos cómo iba a ser, que iba a ser complicado, que con fallos iba a llegar la victoria de algunos y bueno, es como se esperaba. En la primera parte estabas muy inquisitivo con el árbitro, muy... Él mismo se dio cuenta de que puso un listón muy alto y después él mismo cambió, ¿no? Porque no podía, tuvo las veces que sacó, que... Bueno, pero no se le puede llevar a culpa rápida tampoco. ¿Qué crees que le ha faltado al equipo? El equipo yo lo vi bien, un poquito de mate, tocar la pelota y... Pero bueno, estos partidos son así. Estos partidos son así y es lo que no, que partidos feos, partidos bonitos y no se puede hacer otra vez. Fuerte. 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 Fuerte.